La mujer es un ser divino, que con su gracia y su encanto, nos hace sentir el amor más puro, y nos llena de esperanza y de paz. Ella es la luz que ilumina nuestro camino, y la fuerza que nos impulsa a seguir adelante, con su ternura y su dulzura, nos enseña el verdadero significado del amor. La mujer es la flor más hermosa del jardín, que con su belleza y su fragancia, nos hace sentir la alegría y la felicidad, y nos inspira a ser mejores cada día. Por eso, hoy quiero rendir homenaje a la mujer, y agradecerle por todo lo que nos da, porque sin ella, el mundo sería un lugar triste y oscuro, y no tendría sentido vivir. Gracias, mujer, por ser como eres.